Pues, amigas, amigos, buenas noches. Pues hoy aquí en el municipio de Pénjamo, pues debo de considerar que debemos estar contentos, debemos de estar satisfechos por una noticia que fue dada a conocer a nivel nacional, a nivel nacional y es en temas de seguridad pública. Para nadie es un secreto, absolutamente para nadie es un secreto. Aquellos tiempos en que el municipio de Pénjamo ocupaba una buena parte de los primeros lugares a nivel nacional como un municipio sumamente peligroso. Ello obedecía, amigas, amigos, ustedes lo recordarán, aquí en Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, en forma continua y continuada se los dábamos a conocer, pues en forma seguida había muchos homicidios dolosos. Lo que en su momento llamábamos ejecuciones. Les dábamos cuenta a ustedes, pues prácticamente de todos todos los ejecutados en el municipio de Pénjamo, tanto en la cabecera municipal como en las diversas comunidades que conforman nuestro querido municipio. En aquellos tiempos, pues era de alarmar, era de alarmar, era de alarmar y preocupar tanta muerte. Bien, déjenme decirles que el día de hoy, amigas, amigos, a nivel nacional, el gobierno, el gobierno de la república que encabeza el señor licenciado Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer, amigas, amigos, una noticia, una buena noticia. Que en Pénjamo, al día de hoy, han disminuido prácticamente en un 50% los homicidios dolosos en este 2020, comparado por evento con el año del 2015 y hasta la fecha. Todo esto, amigas, amigos, según el gobierno federal, es gracias a las acciones implementadas por el gobierno municipal 2018-2021, que encabeza nuestro buen amigo, el doctor Juan José García López, y desde luego a la coordinación con instancias de seguridad como la Guardia Nacional y la Sedena. Yo quisiera agregar aquí también, amigas, amigos, que pues ha sido también importante la participación de las fuerzas de seguridad pública del Estado y, desde luego, de la policía ministerial. El gobierno federal considera a Pénjamo como los municipios que mejor atienden el tema de seguridad. Esto, amigas, amigos, no me lo estoy sacando de la manga. Ustedes lo pueden consultar en las páginas del gobierno federal y, en concreto, en la página del Secretariado Nacional de Seguridad Pública. Vuelvo a reiterarlo. El gobierno federal considera al municipio de Pénjamo como uno de los municipios que mejor atienden el tema de seguridad, en razón a que en este 2020 han disminuido hasta en un 50% los homicidios dolosos. En estos días en que viene mucha gente a visitar a sus familiares, gente que, desde luego, es de aquí, de Pénjamo, pero que, por una u otra razón, han tenido que emigrar en busca de mejores oportunidades de vida, nos han encontrado y nos dicen, Camarillo ya lo trabaja, Camarillo ya, ¿por qué no sube los ejecutados? ¿por qué no sube los muertos? Se les contesta que porque no ha habido, que ha bajado mucho este índice de criminalidad. Hoy, hoy el gobierno federal así lo confirma. Hace poco, para o cosa de unos 15 días, el presidente municipal, el doctor Juan José García López, hizo entrega de vehículos a la policía municipal, así como de equipo táctico, y ahí mismo, en esa ceremonia, refrendó y anunció que había bajado en forma considerable el índice de homicidios dolorosos, que ha bajado también el índice de robos y otro tipo de delitos. Hoy, hoy el gobierno federal reafirma y reconfirma esa noticia que dio el presidente municipal. Así es que, amigas, amigos, quiera el supremo creador que ya no sigan este tipo de situaciones. Nosotros, en ningún momento, Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, ha omitido o ha tapado, entre comillas, situaciones de éstas. Y si ustedes no han visto en nuestros muros que demos ese tipo de noticias, es porque no han sucedido. Y bendito sea el creador. Este tipo de situaciones dejan hogares enlutados, muchos niños huérfanos, esposas viudas, padres que, pues, lloran, lloran la ausencia de sus hijos. Vuelvo a reiterarlo, el supremo creador nos ha de amparar y con su influencia y su fuerza infinita que evite, que sigue evitando que se den este tipo de situaciones. Como diría el expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, haiga sido como haiga sido, pero son seres humanos. Son seres que, vuelvo a reiterar, por razones que solo a ellos compete, perdieron la vida. Pero los directamente perjudicados son los familiares. La familia que duele, la familia que cuando está el cuerpo tirado en la vía pública o donde esté tirado, llegan y duele aquí, aquí, ver el llanto, ver la tristeza de los familiares. Pues, felicidades, felicidades, municipio de Pénjamo, gobierno municipal de Pénjamo, por este reconocimiento que el gobierno federal le realiza. Amigas, amigos, que tengan ustedes la mejor de las noches.